Música En mi viejo San Juan, cuantos sueños corje, en mis noches de infancia Mi primera ilusión, y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma Una tarde me fui, hacia extraña nación, pues lo quiso el destino Pero mi corazón, se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan Pero mi corazón, se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia Y no pude volver, al San Juan que yo amé, pedacito de patria Mi cabello blanqueó, y mi vida se va, ya la muerte me llama Música Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma Música Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma Música Adiós, 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 borinquen querido Tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy, ya me voy Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan A buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan Música 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 Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia Y no pude volver, al San Juan que yo amé, pedacito de patria Música Mi cabello blanqueó, y mi vida se va, ya la muerte me llama Música Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma Música Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma Música Adiós, 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 borinquen querido Tierra de mi amor Música Adiós, 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 mi diosa del mar Música Mi reina del palmar Me voy Me voy Ya me voy Pero un día volveré Música A buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan A buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan Música En mi viejo San Juan En mi viejo San Juan En mi viejo San Juan Música 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 Música